Hola mis queridos youtubers, bienvenidos a mi canal SumaClima, SumaClimaTV Hoy día vamos a hacer un pequeño vlog acerca de lo que pasó ayer en nuestra bella Argentina La tierra del buen churrasco, de nuestros amigos los argentinos, los boludos Pero decime vos, que alegría y que felicidad saber de que Javier Milei ganó las elecciones como presidente Y ahora él es el presidente de la Argentina Estoy sinceramente bien contenta por mis hermanos argentinos y hermanas argentinas Porque yo no me meto mucho en política, sinceramente Pero me gustó las cosas que dijo Javier Milei Y a pesar de que estoy en desacuerdo, también acuerdo con él A pesar de que mucha gente está en desacuerdo por la misma razón que él dijo Que él está en contra del Papa, que el Papa es el nombre de la maldad Como decir y que no es bienvenido en Argentina Bueno, ese es su punto de vista de Milei No es así un poquito extrovertido Extrovertido, pero bueno Finalmente ganó la presidencia de Argentina Y ojalá que no sea tan corrupto como todos los presidentes corruptos De todas partes de Sudamérica y de todas partes del mundo Y como de aquí también de los Estados Unidos Dios quiera que saque adelante este país tan bueno, tan fuerte, tan rico En todo aspecto y ayude a nuestro Sudamérica y ayude a Argentina Gracias Milei, ojalá que salgas adelante y salgas del país adelante Mil bendiciones para los argentinos Los quiero, bye